Pero tranqui, que el frio y la espera siempre fue costumbre pa' mi Que es mal por mi Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste, que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste, que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquí, le quedas bien todas las prendas No es como yo, a ella nada la vergüenza No tiene paciencia, le sobra experiencia al frente de la audiencia Normal que deleite, cuando pueda verle Demasiado inteligente como Hayden Hace lo que sea, no piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Tal vez lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste, y es triste, y es delfinde Ya no se vuelto a sonreír Y es triste, y es triste, y es triste, y es triste